Vamos para hacer garrín con Cristian Roda, quien le tocó estrenar esta serie de la World Series in Boxing. Bueno Cristian, más que importante fue tu victoria. Sí, fue muy importante porque yo había perdido con él hace 11 meses atrás y estaba pasando un muy mal momento personal y me trajo bajones, dejé 11 meses, volví a pelear ahora. Este fue nuevamente mi regreso y trae un sabor de victoria triple porque pude superar lo que es los nervios, esa inseguridad que venía trayendo en World Series anteriores. Así que muy contento por la victoria de esto. Te notó muy seguro arriba del ring con Fabián, algo que habíamos destacado era la larga inactividad que habías tenido. Sin embargo arriba no se notó, se te notó muy seguro en tu boxeo, a veces hasta teniendo tus clásicos amagues o a veces esas clásicas figuras, pero sobre todo un buen boxeo, ¿no? No, hoy creo que, sí creo que falta porque estuve 11 meses en actividad y entrené 20 días para esta pelea y creo que falta, pero sí pude demostrar lo que soy y de acá para adelante vamos y no vamos de acá para atrás, de acá para arriba podemos mejorar, pero será de acá para adelante. ¿Qué podés destacar de tu pelea? Que hoy estuve tranquilo y que no me anulé como en peleas anteriores que me ha pasado. He estado en un grupo de psicología deportiva y me ayudó mucho a eso y hoy pude desplazarme tranquilamente como si fuera el patio de mi casa. Fue el máximo rival tuyo, ¿no? La cabeza. Sí, mi máximo rival es la cabeza. Igual el rival también era muy importante porque es un medallista panamericano, Toronto, mejor del continental, tiene larga trayectoria. Así que por eso la victoria fue un triple. Hoy fue buena. Me imagino que esta victoria ahora es un aliciente para lo que viene, ¿no? Para las próximas series que le toquen a los cóndor y obviamente para vos y tu carrera que tenés una vuelta con victoria y con un buen museo. Esta pelea va a marcar un antes y un después. Y de acá vamos para adelante, como ya te lo dije, de acá vamos para arriba. Haciendo un resumen de lo que fue la jornada de los cóndor, ¿qué podés decir tanto de vos y de tus compañeros y de la importante victoria que tuvieron? Y mis compañeros lo que puedo destacar que son pibes jóvenes como Kevin Espíndola, tiene 19 años, se nota que es un chico todavía.